Miembros del sindicato de la empresa Encerpa denunciaron que el gerente tendría una nómina paralela, son aproximadamente unas 200 personas que estarían por orden de prestación de servicios. El sindicato de la empresa Servicios Públicos de Arauca Encerpa denunciaron que el actual gerente tiene una nómina paralela por orden de prestación de servicios OPS, tiene laborando aproximadamente 200 personas. El gerente Yael, en busca de dinamizar el proceso de la empresa, hizo una contratación de personal de manera desaforada, llegando a contratar incluso hasta el triple de los trabajadores que hay de nómina. Somos 63 trabajadores oficiales y aproximadamente hay 213 trabajadores por prestación de servicios en la empresa. El secretario de la subdirección del sindicato de la empresa Encerpa aseguró que los recursos para cancelar estos trabajadores es de un convenio interadministrativo. Estos recursos en teoría salían de un convenio interadministrativo entre la alcaldía y la empresa y otra parte del CMI. El gerente de Encerpa, Yair Hernández, mediante un acto administrativo suspendió las vacaciones del personal de nómina. Bueno, las vacaciones, mediante un acto administrativo, fueron suspendidas por el gerente, aduciendo que no hay recursos para poder enviarnos a vacaciones. Esto se suma también a la suspensión del pago de ciertos derechos, tanto laborales como convencionales, que tenemos como trabajadores oficiales de la empresa. Al parecer, las personas que son contratadas por orden de prestación de servicios OPS estarían contratando algunos suministros en la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa. Sí, como lo decía nuestra presidente, pues nos han llegado comentarios, y bueno, todo tiene que ser mediante un acervo probatorio, de que hay trabajadores que tienen contratos de servicios o de suministro en la empresa y contratos de prestación de servicios, y actualmente laboran dentro de la empresa. Todo indica que el actual gerente de la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa se dedicó a la contratación y no a la administración. Pues yo creo que él, en su afán de querer hacer las cosas medianamente bien, porque él dinamizó mucho el proceso de la empresa, no lo podemos negar, también ha tenido ciertos desaciertos, sí, lo cual pues está perjudicando grandemente la empresa. Hasta el momento no se han podido reunir el sindicato de la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa y el gerente. Bueno, realmente no hemos sostenido ninguna reunión como sindicato con el gerente a esta fecha, durante este año. El gerente de Encerpa, Yair Hernández, no se ha podido reunir con el sindicato, según él, porque no le queda tiempo. Nosotros, bueno, durante el tiempo de esta nueva junta no se han realizado. Tenemos conocimiento de que, pues, el ha estado como ocupado, o ha estado por fuera del municipio y no ha podido atendernos. Todas estas irregularidades el sindicato de Encerpa lo ha denunciado ante los entes de control.